En el marco de esta sesión del Consejo Municipal de Paz, quiero destacar el esfuerzo que hace el gobierno departamental a través del asesor de paz Javier Triana en aras de la consecución de la pacificación de nuestra región. Hoy que Arauca demanda grandes esfuerzos institucionales en buena hora, aquí en Tame se realiza esta instancia en aras de seguirle exigiendo al gobierno nacional, a los actores armados ilegales para que cesen la violencia contra los diferentes grupos poblacionales de carácter social, cívico y aquellas expresiones que han sido violentadas en las últimas semanas. Desde Tame rogamos por la paz del departamento y exigimos una vez más a los actores armados ilegales que dejen por fuera y excluyan a la población civil de tanta atrocidad. Tame rogamos por la paz del departamento y exigimos una vez más a los actores armados ilegales. Tame rogamos por la paz del departamento y exigimos una vez más a los actores armados ilegales. Gracias por ver el video.